Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Fue capturada en buga la madre de una menor que presuntamente abusaba sexualmente por su padrastro, hechos que al parecer ella permitía. En las últimas horas, personal de policía judicial de la Policía Nacional, en coordinación con personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes del municipio de Guadalajara de Buga, materializan una orden de captura en contra de una mujer de 41 años, quien al parecer, bajo efecto de sustancias estupefacientes, permitía que su compañero sentimental abusara de su hija, una menor de 5 años. Gracias a una denuncia oportuna, permitió que la policía judicial iniciara la investigación y se lograba la expedición de esta orden de captura, la cual se materializó. Esta persona fue presentada ante el juez de control de garantías, quien le dio una medida intramural. La detenida, identificada como Beatriz Elena Galeano, de 41 años, fue capturada por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Es de anotar que el padrastro de la menor también fue capturado días atrás por presuntamente abusar sexualmente y en repetidas ocasiones de la niña.